hola buenas tardes Philly Siguro de youtube en facebook vip ya lo saben aquí estamos en el taller de Lee de Heightech Cross Service y que vamos a hablar de este día de carros híbridos como checar el voltaje de ellos ok como se checa es muy fácil es muy fácil porque el mismo carro te lo dice no crean que es cosa del otro mundo pero bueno vamos a hablar de este de este que tenemos aquí ok para checarlo es muy fácil por ejemplo este carro ahorita se que no está funcionando lo que es el el generador el generador cualquier carro híbrido regla número uno tener cuidado con este cable color naranja es de alto voltaje y el generador viene siendo otra cosa grande que se ve aquí por lo regular es mucho más grande como lo doble de un alternador y todos estos motores por lo regular son chicos 4 cilindros 6 si acaso si acaso 6 cilindros esta como el video que hice anteriormente el video que hice anteriormente de un honda que se le entro agua ahí lo tengo en el por cierto se daño ahora los híbridos cuando vamos a trabajar en ellos reglas tips tips de un híbrido ahí les va cuando vamos a trabajar en un carro híbrido el cuidado que debemos de tener para no se dice para no electrocutarse es muy simple pero antes de eso ya saben lo que tienen que hacer si este video les está gustando que tienen que hacer suscribirse y por favor inviten a más gente por favor y requiero colaboradores que comparten estos videos ok para que lo transmiten en su idioma bueno tenemos que mover el acento de atrás y tenemos esta parte de aquí esto que está aquí son indicaciones muy delicadas todos los carros lo tienen los híbridos aquí tenemos un botón rojo y esto es para moverlo para cuando vamos a trabajar en el para ahí te dicen las indicaciones miren te dice que no lo toques te puedes descargar te puedes electrocutar aquí te dice bien claro ok alto voltaje el anaranjado pero si quieres trabajar en el te dice que le tienes que mover este switch a este se mueve este switch ok ahí te dicen las indicaciones eso es todo ahora este carro que no es marca de voltaje ya les dije algo sencillito para checar el aparato un multimetro común y corriente no está cargando suficiente el carro está prendido está los abanicos prendidos vamos a ver acá cómo está vamos a ver cómo está el voltaje adentro el voltaje tiene 14.4 lo quieren ver ahí va ahí está lo que estaba viendo en este carro dejé la cargar la batería en buen rato el motor prendido y como que empezó estaba el voltaje estaba como en 9 volts pero trato de excitar el sistema a ver si jala a ver si funciona si o no pero con el abanico prendido está pero aquí veo el voltaje el porcentaje 35 es muy poco voltaje en capacidad de voltaje de la batería que está acá atrás que les enseñó ahorita así está manteniendo se está manteniendo ahí el voltaje está abajo no es el correcto y aquí es como checas tú por computadora los sensores el voltaje que tiene la batería el módulo aquí te dice se supone que aquí tiene debe tener un voltaje de a ver qué me dice aquí esa es la batería que va atrás supuestamente son 110 volts ahí tiene 107 pues ahí va aquí es para checar la batería que está atrás según las revoluciones del motor la temperatura lo estoy checando y ya lo saben cada sábado tenemos vip vip que es que son ustedes los espero cada sábado plática en vivo sobre mecánica pueden ser preguntas relacionadas a mecánica hay gente que expertos en mecánica que les gusta estar escuchando la plática y entre ellos cuando entran y hacen plática ellos mismos pueden ver la pregunta y entre ellos mismos contestan y nos ayudamos unos a otros con la plática en relación a mecánica es muy muy interesante porque a la vez estamos hablando de un tema y tiene ideas diferentes y de diferentes pero aprendemos unos de otros así que los veo ya lo saben este sábado ya lo saben este sábado los veo en vivo si no están suscritos suscríbanse esto es una probadita de lo que estamos haciendo en el taller ahorita y miren lo que aquí dice el carro que es bueno es un malibú el voltaje en sí no me gusta está mal ese voltaje yo más que lo que hago estoy haciendo pruebas ahorita para cuando venga el cliente estos también estos sensores ya los platiqué en el vídeo anterior que tengan cuidado por el cambio de aceite bueno nos vemos en otro vídeo hasta la próxima yo soy luis del hija y tecrón service y estamos para ayudarnos unos a otros bye